Estamos conmemorando adelantadamente el 21 de marzo, el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, como bien lo comentaron nuestros compañeros y nuestras compañeras. El racismo, la violencia, la represión que sufrió aquella cantidad de hermanos y hermanas en Sudáfrica en 1960. ¿Y por qué recordamos eso y por qué estamos acá? Porque decíamos que hoy sí tenemos que conmemorar, sí tenemos que recordar nuestros ancestros y nuestras ancestras, pero también poder decir qué es lo que nos pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires como afrodescendientes y africanos y qué es lo que está pasando en esta Argentina. Dijimos, es importante copar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de negros y negras y decir, basta de represión, basta de racismo en la Ciudad de Buenos Aires, queremos igualdad y también queremos justicia social. En ese sentido, creemos que las políticas públicas que viene desarrollando el Gobierno Nacional son importantes, están fortaleciendo la visibilidad, están fortaleciendo a nuestra comunidad, por eso organizamos la Asamblea Nacional de Afrodescendientes y Africanos el año pasado, por eso organizamos el Encuentro Nacional de Jóvenes conjuntamente con distintos organismos del Estado que apoyaron concretamente la realización de esa actividad. Por eso estamos impulsando el proyecto, tanto a nivel nacional y felices ahora a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, de promover el 8 de noviembre como el Día de los Afroargentinos, Afroargentinas y la cultura afro de la Ciudad de Buenos Aires. El INADI es el único organismo del Estado que tiene un programa afrodescendiente. Nosotros, dentro del Plan Nacional contra la Discriminación, el capítulo afrodescendiente es uno de los colectivos que consideramos más vulnerados y pasibles permanentemente de discriminación, razón por la cual entendemos que desde el año 2003 a la fecha hay un camino de ampliación de derechos muy claro, muy conciso, tenemos más de 90 leyes y decretos de ampliación de derechos, razón por la cual estamos transitando un nuevo camino. Pero la razón y la expresión que tiene el racismo en nuestro país, sobre todo con la comunidad afrodescendiente, es la invisibilización. Nosotros, la verdad que también estamos presentando y celebrando anticipadamente, porque aparentemente tenemos el acuerdo para aprobarlo en la sesión de mañana de la legislatura, digamos el próximo jueves, un proyecto para declarar el día, el 8 de noviembre, el día de los afrodescendientes y de la comunidad afro en la Ciudad de Buenos Aires, para que en esta ciudad sea visibilizado toda la cultura, todo lo que las comunidades afrodescendientes, donde la cultura negra estuvo presente en nuestra historia y en nuestro presente. La verdad que en un día en que uno tiene que pensar en qué sigue de la discriminación racial en nuestro presente, nosotros sabemos que las poblaciones negras en la ciudad, además de haber sido invisibilizadas durante muchísimo tiempo, hoy mismo siguen sufriendo discriminación, porque hay una construcción cultural que habla de su peligrosidad o de su diferencia, y eso lo vivimos hoy, por ejemplo, en la persecución de la policía metropolitana, en los desalojos cuando hay población negra, en las personas que tienen puestos de venta ambulante y son migrantes de pueblos africanos, y la verdad que eso para nosotros tiene que ser absolutamente terminado, porque hoy vivimos en un mundo muchísimo mejor.